¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Para nosotros un honor, un placer una vez más saludarle y por supuesto entrar en contacto con la sierva Antonia después que el teléfono le ha permitido que nosotros nos comuniquemos con ella para poner este espacio en mano de Dios. ¡Saludo Antonia! ¿Cómo estás? ¡Gracias! Que oigan de fuera, de aquí, de donde sea, este maravilloso canal, lo vean o lo oigan y el programa tierno y contundente como el amor de un niño. Que el Señor te bendiciendo a todo el mundo que pertenece a este canal y a este programa. Que Dios los bendiga mucho, en especial a José Manuel Mesa, que Dios los bendiga junto a su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias Antonia. Señores, quiero agradecer en el día de hoy esta hermosa corbata, ¿verdad? Esta hermosa corbata me la acaba de entregar uno de los seguidores de este espacio y más que seguidor de este espacio, pues uno de mis mejores consejeros, José Longo, a quien le agradezco no solamente la corbata, sino que también le agradezco el tiempo que invierte en nosotros. Así que, gracias Longo por ese hermoso y bello regalo y gracias por formar parte de nuestra familia. Muchas gracias. Señores, a propósito de lo que se acusa a Miriam Germán, a Jenny Berenice y a Wilson Camacho, vamos a pedirle al Control Master que nos ponga en pantalla el comunicado de la Procuraduría. para que ustedes vean el comunicado y también lo que se viene cocinando de la Procuraduría. El Ministerio Público tomará medidas cautelares ante la campaña ilícita en su contra. Vamos a pedirle a Johnny que nos ponga el cuerpo de la noticia, para que ustedes vean. Ahí está. Vamos a ver si me lo puede acercar más, cosa que ustedes y nosotros podamos, pues, compartir. Dice, el Ministerio Público denunció ser objeto de una campaña de decrédito que son financiadas de manera ilícita, por lo que tomará medidas cautelares para evitar que se obstruyan los procesos legales que mantiene contra diversos funcionarios del último gobierno del opositor partido de la Liberación Dominicana. El Ministerio Público que encabeza la Procuradora General Miriam Germán-Britt emitió ayer un comunicado en el cual defendió los acuerdos conseguidos con imputados en caso de corrupción. Somos y ataco, sin nombrarla directamente, la campaña financiada por el ex-ministro Donald Guerrero en Estados Unidos que a través del Grupo Iniciativa Dominicana de Justicia hace lo mismo en diversos sectores estadounidenses, incluso en el Congreso. Reacción a senador. El comunicado surge después de que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Benjamín Cardín, expresó estar preocupado por el compromiso de lucha contra la corrupción en la República Dominicana, pues tiene la visión de que aquí se va en contra de la oposición. Las palabras de Cardín surgieron en la audiencia de confirmación como embajador de Juan Carlos Iturregui, quien busca ser nombrado en el país. Luego de ese comunicado, el periodista Julio Martínez Pozo, pues tiró dos tweets. El primer tweet, Julio Martínez Pozo, arroba Martínez Pozo, me enrostran un fallo, debí precisar que el Ministerio Público estaba tan ajeno a los bochornosos acuerdos, es culpatorio de Haptat el Mimilazo, como pilato de la condena al judío que predicaba la llegada del reino de Dios. Fueron los abogados, casa recompensa designado para tales fines. El Ministerio Público los acogió a ciega y con ello decidió de la acción penal contra presuntos autores de primera línea. Primer tweet. Segundo tweet. El documento, arroba Procuraduría, es patético, amenazante, difamatorio, injurioso y dictatorial. No hay derecho a opinar con fundamentos sobre las inconsistencias de la denominada lucha contra la corrupción, reiteró el Mimilazo, es una tortura o es una tomadura de cabello. Pero, además de esos dos tweets, el comunicador también hizo un comentario en el que queremos compartir parte con ustedes de ese comentario. Adelante, Johnny. Vamos a escuchar el comentario. ...que lo que viene es la muerte civil. Y ustedes verán cómo eso está ahí planteado. Pero vamos a leer este adefesio, esta cosa que yo nunca esperé de una Procuraduría que está encabezada por una supuesta garantista, que es la señora Miriam Germán. Entonces, dice el título lo siguiente. Ante la contundencia de las pruebas, más de 50 oficinas de abogados han representado a implicados en criminalidad organizada que firman acuerdos de culpabilidad con el Ministerio Público. Bueno, esas oficinas de abogados, si no están con el visto bueno del Ministerio Público, no pasan. Incluso hay una denuncia ante el Tribunal Constitucional de un abogado que denunció que el Ministerio Público le exigió a su cliente que lo quitara como abogado para poderle aceptar el acuerdo. Es decir, si esos acuerdos no pasan por la bendición de la oficina a la que me referí, no van. Entonces, vuelvo al documento. Todos los acuerdos concluidos se han llevado a los tribunales y en ninguno han participado personas que estén en nómina del Ministerio Público. Ah, porque ustedes verán que yo me referí a una persona que fue oportunamente colocada por una oficina como Secretaria General del Ministerio Público. Una aclaración que yo tenía que hacer en el día de hoy es que antes de que se firmaran los acuerdos, la señora había renunciado. Es decir, yo tenía que aclarar hoy, miren, no. Vamos, Johnny, con la posición del Congreso, incluyendo congresista del PRM, del partido en el gobierno. ¿Qué dice el Congreso? El Congreso rechaza intentos del Ministerio Público de judicializar a quienes cuestionen su trabajo. Eso dice el Congreso de la República. A mí me extraña sobremanera la posición de Julio Martínez Pozo. Y déjenme decirle, Julio Martínez Pozo, que no solamente a usted, sino a cualquier periodista, a cualquier comunicador, que este Ministerio Público, supuestamente independiente, trate de callarlo, a cualquiera, no importa el mecanismo que use el Ministerio Público, yo me sumo a esa defensa. Sin importar, me sumo a esa defensa. Ahora bien, Julio Martínez Pozo es culpable de lo que hoy está siendo víctima él mismo. Él es culpable de eso. Y defiendo a Julio, pero Julio es culpable. Porque Julio me va a decir a mí que ahora que conoce el accionar del Ministerio Público, no Julio, hace tiempo tú tenías muchas informaciones de ese Ministerio Público y decidiste quedarte callado. Porque tu empresa, la que tú tienes con el Señor es para allá. estaba ganando y creo que sigue ganando jugosa suma de dinero. Y decidieron tomar el dinero antes que decirle al pueblo lo que venía con este segundo mandato de Luis Abinader. No te quejes, Julio. No debes quejarte porque tú apostaste a lo que está pasando. Entonces no te quejes y todo lo contrario, asúmelo y enfréntalo como un gran profesional de la comunicación que tú eres. pero no te me venga a quejar. Aguanta que esto apenas es el comienzo. Así que aguántate. Así escuché a un oportunista, a un buscanero, a un brincacharco, a un chupamedia, a un filibutero, a un inquisidor de la comunicación. Lo escuché decir de que en el pasado cuando Miriam fue maltratada por Danilo y Jan Alainz de que defendían a Miriam falso de toda falsedad. falso de toda falsedad. En ningún momento ustedes defendieron a Miriam porque ustedes estaban sumados a los comunicadores que le aplaudían todo al PLD. Y yo critiqué en este espacio la forma que ustedes se comportaron y que no defendieron a Miriam. pero no estos inteligentes de hojalata apuestan a la de memoria del pueblo y como nadie tiene registro de lo que fue la participación de ellos se atreven a decir hoy que eran defensores de Miriam. A Miriam la defendí yo en este espacio. A Miriam la defendí yo en este espacio. Y como yo defendí a Miriam en este espacio tengo la moral hoy de atacar ese adefesio esa locura que salió de una procuradora que supuestamente es una procuradora que ha trabajado y que ha defendido el respeto de los ciudadanos y de las ciudadanas en materia de justicia. yo le puedo criticar ese comunicado a Miriam Germán pero la mayoría de ustedes no pueden criticarse ¿por qué? Porque ustedes saben más de ahí y callaron y no dijeron nada y lo asumieron como bueno y válido y le aceptaron dádiva prebenda y cajonía a este gobierno en contra del pueblo. Así que ustedes no es verdad que defendieron a Miriam eso es falso de toda falsedad usted lo que es un oportunista señor y un ladrón de memoria porque usted le está robando la memoria al pueblo pero conmigo no porque yo estoy aquí y yo sé que usted no hizo nada ni defendió en ninguna dirección a Miriam falso de toda falsedad usted era un aliado del PLD y todo lo que hacía el PLD para usted era santo y amén así que déjese de vaina que aquí habemos gente aunque usted no lo crea sí tenemos memoria suerte le deseo a ese equipo pero no importa el comunicador que este Ministerio Público Independiente quiera crucificar ahí voy a estar yo para defender a ese comunicador no me importa el nombre el nombre no me importa pero aquí hay que defender a como dé lugar a los comunicadores y a las comunicadoras sin importar que le hayan vendido su alma al demonio vamos a la pausa y retornamos tierno y contundente pausamos Música Música